Está presente, de Nava y Atala, que declaran que han recibido esos beneficios. Eso fue de ocho meses después de la muerte de Alan García. ¿De qué estás hablando? No engañes a la gente. Vamos a empezar a... Eso es lo bueno de este programa, que te podemos confrontar y no ir a otro programa y despacharte. ¿Cuál es la mano de Dios a respetarnos para poder hablar de manera alturada? No, no faltes a la verdad. No me levanten la voz para empezar. Si yo no levanto, vamos a hablar de manera alturada. He venido a un espacio para expresar mi opinión, y yo pienso, igual que ese 72% que salió en la encuesta, que cree que Alan García se ha suicidado para evadir a la justicia, porque se sentía culpable. Porque las declaraciones de Nava y Atala, que fueron su mano derecha durante el gobierno, hablaban de... ¿Cuál de los dos fue su mano derecha? ¿Cuál de los dos fue su mano derecha? No puede tener la mano derecha. Nava era su mano derecha. O sea, es una expresión... No, ya sé, pero fue de los dos, pues. Nava o Atala. La mano derecha de Castillo no eran estos pachecos, no eran estas sinvergüenzas, o la mano derecha igual, de Fujimori no era Vladimiro Montesinos. O al revés. Lo debemos seguir enumerando. Entonces, el tinglao de la corrupción no lo hace el titular. El alcalde, el gobernador, la presidenta, no hacen el acto de corrupción. El acto de corrupción lo hacen operadores. ¿Y quiénes eran los operadores? Según la declaración que existe en la fiscalía, justamente es Nava y Atala, que declara que Alan García estaba involucrado en el acto de corrupción. Pero eso fue ocho meses después. La consecuencia de esa información es que el juez... Entonces, al juez se le ocurrió. El juez está loco. Ocho meses después de la hipótesis. Acá está faltando respeto a un fiscal dándolo de loco. Son dos cosas diferentes. Entiende, está mezclando las cosas. Por eso es... No levantes la voz, habla propiedadamente. No es que porque vas a levantar la voz vas a ganar. Argumenta, sustenta, eres abogado. Ayuda a la doctora al costado que no habla, pero te mira con lástima. Sustenta, argumenta, ha caído corrupción durante su primer gobierno, durante su segundo gobierno. No van a reescribir la historia. La historia dice que los dos gobiernos de Alan García... La historia es que la izquierda es la más corrupta en el Perú. No, la izquierda también es corrupta. Y ahí está la diferencia. Porque yo he sido capaz de deslindar con la corrupción desde el primer momento. Yo no me he quedado ahí a proteger. Por un tema de solidaridad con el compañero. La solidaridad es con el país, no es la solidaridad con el compañero. Y no hay que proteger, no hay que socapar. Hay que denunciar la corrupción. A ver, si me permite, por favor. Lo que estás hablando, estamos analizando 19 de abril del 2019. ¿Lo puedes entender? Lo entiendo perfectamente, pero hay un antecedente. Espérate. Y hay acciones. Lava, Lava y compañía declararon ocho meses después... Ocho meses después. Porque también los capturaron. No lo capturaron. Déjame terminar. Negociaron a la colaboración eficaz. Esa intervención no solamente fue contra la García, fue una redada a toda la organización criminal que desarrollaba la fiscalía para investigar. Te voy a decir lo siguiente. No me faltes el respeto, sabes leer. Está faltando el respeto. Es que como hablas, te digo, te tengo que decir si sabes leer. ¿Chankirimay tarunasimipi? ¿Ah? ¿Ya chankirimay tarunasimipi? A mí no me vengas con tu quechua, que yo también sé quechua, por favor. Habla apropiadamente, que me está faltando el respeto. Yo vengo a hablar en quechua, tengo el respeto porque tú no hablas quechua. Tú me estás diciendo que no sabes leer. Por supuesto que no es quechua. ¿Qué costas hablando? A ver, a ver, un ratito. Vamos a darle paso a otro video para que... ...de la situación de la señora Mulder. ...un detenido puede ser cualquier cosa. Pero hay un detalle. Ese detenido, si se acoja la colaboración eficaz y empieza a delatar a sus cómplices, tiene que tener los suficientes argumentos y sobre todo pruebas, medios fácticos para demostrar lo que está declarando. Pero la delación es... No se me va a ocurrir a mí acusar al señor Mulder sin tener ninguna prueba. ¿Las delaciones entonces son malas cuando se trata de Bela Barba y son buenas cuando se trata de Odebrecht? Son buenas cuando se trata de delitos no salía sin delaciones. ¿Cómo fue que cayeron todos los presidentes? Desde Toledo, Ollanta Humala, PPK, Alan García... ¿Alan García de qué? ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando? Inclusive ahora, la propia presidenta Dida Boluart. ¿Cómo se está hablando? La izquierda no le gusta investigar a expresidente, porque Alan García, quiera o no Richard, ha sido dos veces presidente del Perú, elegido democráticamente lo que ustedes no han tenido. Y por lo tanto, yo considero que la muerte de Alan García ha sido y es un crimen de Estado y voy a desarrollar en 30 segundos. Yo tengo un detalle también, que ellos tienen alabra de izquierda, ¿no? ¿No han tenido? ¿Tienen alabra de izquierda? ¿No? 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 Esto ven como los monstruos, lo ven como presidente? ¿No? 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 La izquierda no es izquierda para ustedes, la izquierda no es izquierda, la izquierda no es izquierda, la internacional socialista y el clima, cuando era el primer gobierno, no soy de derecha, soy de izquierda, mucha honra, pero de una izquierda moderna, no de esa izquierda infantil que está en el Congreso de la República, no de esa izquierda que hace alianzas con el terrorismo, no de esa izquierda que tiene delincuentes como Vladimir Serrón, como el propio Pedro Castillo, Ahora pude desligar desde el primer momento. Esa es la gran diferencia. Quiero felicitar al alivante Montoya que está promoviendo una moción para investigar todos estos hechos ilícitos que han rodeado sobre la base que hoy la declaración de vía nueva, contrastado con la realidad que ocurrió antes, durante la muerte de Alan García, están dando corroboración a lo dicho por el señor Villanueva, porque eso es un crimen de Estado. ¿Sabe por qué? ¿Quién cambia? Como dijo Mauricio, convocar a un consejo de ministros a las seis de la mañana era para ver cómo se ponía Alan como mono, con las esposas y el chaleco. Y Alan, la dignidad de Alan es más allá de ustedes, la izquierda comunista extrema, él prefirió la muerte porque nos enseñó que la dignidad se defiende y el honor de una persona hasta con la muerte. Y te voy a decir lo siguiente, el que cambió el mandato es el ministro Morán. Ahora, ¿quién o lo que no cambia el mandato, las órdenes judiciales se están queriendo argumentar? ¿Por qué no fue Pérez por cobarde? Porque como ha dicho Mauricio, que perteneció a ese grupo que nos reuníamos con Alan, tanto en su oficina como en su casa, y veíamos la televisión y veía a Keiko esposada, al señor Humala esposado, y él nos decía, ¿verdad Mauricio? Así a mí no me van a ver, y te lo ha ratificado Carla. Y ellos tenían la escucha de nosotros, no solamente por las conversas, sino también por el carrito que estaba abajo y nos escuchaban todo. Entonces provocaron, provocaron una cosa, y te voy a demostrar por qué, y Ronnie me va a dar la razón. Cuando ingresa la fiscalía, tú has visto el último allanamiento espectacular de la señora Dita Boluarte, ¿verdad? Van y meten el, ¿no? Esperan un ratito y meten el torito. ¿Por qué en el caso de García no metieron el torito? ¿Por qué tocaron, dijeron, venimos a hacer, ¿sabes para qué? Le estaban provocando darle tiempo para que el señor tome esa decisión. Esto estaba planificado. Pero eran dos cosas, o se mata, o lo capturamos y lo exhibimos como un mono. Alan García optó por lo primero. Bajó, miró, por eso no entraron, porque mira, cuando se detienen ahí, tiene que ser sorpresivo. La diviaba, mete el torito por las puertas, suben, ponen las escaleras, suben, y agarran a las personas para que no les aparezcan las pruebas. Además, la puerta del auditorio estaba abierta. ¿Perdón? La puerta del auditorio estaba abierta. Todo estaba abierto, no subieron, y además, ¿qué casualidad? El Jarmicol Chado, cuando lo llevaron al Congreso, ah, no, no hay audio. No hay audio. No hay audio. Ah, qué casualidad. Ahorrarle. Ahora dicen que hay un topo, Rodríguez Menacho, creo que es de la diviá, que es topo, ¿verdad? Ah, o sea que cuando un miembro de la diviá, que deben ser 100, filtra información, es topo. Y cuando el señor Jarmicol Chado filtra la información de los allanamientos a la prensa, no es topo. Ahí de él. Ahí de él, no es topo. O sea, estamos, o sea, ¿por qué está mal lo que hizo Rodríguez Menacho? ¿Y por qué está bien lo que hace el señor Jarmicol Chado? El jefe y el otro no. El otro no. Eso es la diferencia. O sea, por favor, ¿de qué estamos hablando? Las cosas hay que llamarlas por su nombre de frente y sin máscaras. Acá hay que decir las cosas. Lo que tú estás diciendo de Alan García, Alan García murió inocente. Y ¿sabe qué? Tu candidato, tu, perdón, tu aliado, el señor, ¿cómo se llama el que presidió la comisión de, la megacomisión? Ah, Bugatas. No, 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 Bugatas. El... El humanista. Así como se olvidan de esta gente que percibe que nadie se acuerda, hasta ni yo me acuerdo quejada. Así es que... Tejada. Este señor, en el pleno del Congreso, dijo, después de cinco años de investigar, dijo lo siguiente, que fue un honor para García, en cuanto al enriquecimiento ilícito, debo confesar ante el pleno del Congreso que hemos constatado sus ingresos y sus egresos y cuadran. Y por lo tanto, el informe, te lo voy a pasar mañana, dice que Alan García, al culminar su mandato, no tuvo desbalance. ¿Cómo está? Una simple pregunta, ¿y por qué presentaron tantas cautelares contra justamente... Yo la presenté. Justamente. ¿Para qué la presenté? La autonomía que tanto reclaman del Congreso. La autonomía que tanto reclaman del Congreso de la República. ¿Por qué presentaron si tenían todas las cosas clara? La autonomía que tanto reclaman del Congreso. Porque había cuentas de... ¿Por qué? Porque había cuentas de paraísos fiscales. ¿Te das cuenta? Vamos a empezar a enumerar toda la retaíla de historias de corrupción de Alan García. Porque es un buen narrador de cuentos, ¿sabes? ¿Me estoy dando cuenta? ¿Diez? Es un buen narrador de cuentos. ¿Nueve? ¿Ustedes? Es un buen narrador de cuentos. ¿Sabe por qué? Porque le decíamos, investigame sí, pero precisame los cargos. Pretende reescribir la historia. Contar de manera mañada lo que fue el gobierno de Alan García, sacando lo más importante que fueron los actos de corrupción. Lamentablemente. Sustancial y contundente respecto al asunto de la intervención contra Alan García. Hay un antecedente. Parecería que acá están queriendo contar una historia de una confabulación para poder atentar contra la vida de Alan García. No parece. Hubo una intervención a consecuencia de una investigación fiscal, a consecuencia de un mega escándalo que se le llama Lavallato. Donde Alan García está involucrado en actos de corrupción. A consecuencia de eso, no es que se le ocurrió a la fiscalía. Un juez evaluó las evidencias, las pruebas y tomó la decisión de aceptar el pedido fiscal para una detención preliminar. Una detención, una prisión domiciliaria, una prisión preliminar. Pero objetivamente, recordemos bien que eso viene a consecuencia de actos de corrupción en su gobierno. Y hay las declaraciones de la mano derecha de Alan García, que muy bien debe conocer, el señor Mulder, el amigo acá presente, de Nava y Atala. Que declara al regido esos beneficios. No puedes, ocho meses después de la muerte de Alan García. ¿De qué estás hablando? No engañes a la gente. Vamos a empezar a hablar. Lo bueno de este programa, que te podemos confrontar y no ir a otro programa y despacharte. ¿Cuál es la mano de respetarnos para no hablar de manera alturada? No me levanten la voz para empezar. Si yo no levanto, vamos a hablar de manera alturada. He vendido un espacio para expresar mi opinión y yo pienso, igual que ese 72% que salió en la encuesta, que cree que Alan García se ha suicidado para evadir a la justicia.